Hoy estoy un poquito nervioso, la verdad, porque tenemos aquí delante, al otro lado de la pantalla, al otro lado del micro, si nos estás escuchando a través del podcast, a una invitada de lujo. La primera escaladora española en pasar la cuerda por la cadena de un 9 a más. Ainice Velar, ¿qué tal estás? Hola, muchas gracias, muy bien. Encantado de tenerte por aquí, muchas gracias por prestarte a charlar un ratito con nosotros. A ti. Y antes de nada quería saber, viendo un poquito tu trayectoria, si es que por Euskadi está habiendo ahora rebajas en los novenos o es que estás muy fuerte. ¿Qué está pasando? Pues no lo sé yo tampoco, la verdad. Bueno, muy contenta, muy contenta de todo lo que estoy haciendo y nada. Sí, hace nada, poquito más de un mes encadenaba Sinia Meriquetan. Hace dos semanitas te hacías con Celedón, ¿no? También un 9 a. Estás ahora mismo en un momento dulce. ¿Qué tal te sientes ahora mismo? Pues la verdad que muy bien, me siento muy cómoda y muy a gusto escalando en la roca. No sé si de verdad estoy tan fuerte físicamente, pero bueno, yo creo que al final al estar escalando tanto tiempo en verano en roca, pues al final pillas una fluidez escalando. Pues que no sé, hasta ahora, por ejemplo, he tenido que ir entre semana a clase, entonces pues solo escalaba los findes y pues no es lo mismo. Entonces pues nada, yo creo que tantos días escalando en roca, diferentes estilos, escalando a vista, tal, pues todo eso te hace que ganes una fluidez y una confianza en la roca que te ayuda mucho también para luego los proyectos y todo eso. Ahora en verano, que dices que has escalado más en roca, ¿has dejado un poquito de lado el entreno y te has centrado más en escalar? Sí, 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 eso lo que digo. En verano nos fuimos en julio creo que a Zeus y eso, estuvimos por ahí un par de semanitas, luego acabamos las vacaciones en la Lece también y nada, de ahí he escalado bastante en roca, sí, más centrada en roca que en entrenar. Así que el punto de forma que tienes ahora quizás sea un poco imprevisto o contabas un poquito con estar tan fuerte ahora en este momento del año? A ver si contaba, era algo que me gustaría la verdad. Lo de la INI por ejemplo no era el plan volver tan rápido quizás, pero bueno, sí, ¿por qué no? Sí, sí, así de a gusto no contar con ello y que no sea el plan principal y llevarte nueve a más, ¿no? Ya lo afirmaríamos. De seguido que encadenaste Celedón, ¿eres una persona que le gusta un poquito disfrutar de ese tipo de encadenamientos? Es que son, al final, son encadenamientos brutales, ¿no? Al final no es quizás hacer un grado cómodo. ¿Pasas enseguida a proyectos nuevos o prefieres disfrutar un poco la sensación y una vez que consigues esos objetivos, bajar el ritmo y bueno, disfrutar del momento? Pues la verdad que soy de las que hace una vía y ya está pensando en la siguiente. O sea, encadené, por ejemplo, INI a Meri, ¿qué tal? Creo que fue un sábado y nada, el domingo ya estaba en la Lece probando la Celedón. Ya ibas a por ella, entonces. Sí, sí, así que... ¿La tenías ya, la habías probado ya, Celedón, antes de encadenar la INI o...? Como te he dicho, estuvimos la última semana de vacaciones ahí en la Lece y hice como un 8C que acababa la parte de arriba, pues era lo mismo. Y luego sí que el último día le di así un pegue para ver la parte de abajo, para mirarme los movimientos y eso. Y nada, me gustó y sabía que tenía que volver. ¿Cuánto te llevó la Celedón? Pues desde abajo le di seis pegues más dos que me costó el 8C. Bueno, bastante bien, ¿no? Es decir, que estás muy fuerte, ¿eh? O sea, que no es cuestión de las ofertas, ¿no? Que es cuestión de que sí que estás apretando, ¿eh? Cuando pasan estas cosas, ¿no? Que vemos un poquito tu trayectoria. Al final, has encadenado un montón de 8Cs, saltaste un poquito el 8C más, pasaste al 9A, 9A más. Cuando pasan estas cosas en una persona tan joven como tú, yo creo que todos estamos a la expectativa de ir un poquito a más, ¿no? ¿Has repasado ya la lista de 9s? ¿No? La verdad que es algo que me motiva mucho. O sea, quiero seguir obviamente creciendo y ver hasta dónde puedo llegar, ¿no? Pero bueno, poco a poco. Sí, algún objetivo ya tenemos en mente, pero eso, poco a poco. ¿Nos lo puedes decir? ¿Todavía no? Es que no es nada claro, pero bueno, hay, yo que sé, un 9B que me motiva muchísimo, que todos lo pueden saber. La planta adhesiva, por ejemplo, esa vía es, ¡buah! Sería brutal. Sí, sí, sí. Es una de las vías que quizá te inspiren más ahora mismo. ¿El qué, perdón? A nivel de las vías que puedas plantearte ahora mismo, ¿es de las que más te pueda motivar, más te inspira? O quizá es un poco una especie de obligación por seguir progresando en grado. ¿Cómo te planteas tú esto? No, no, no. O sea, la verdad que si lo pruebo es porque de verdad me motiva y porque de verdad quiero ver qué tal me muevo allí. Pero bueno, tampoco creo que sea algo que vaya a ir ya. Todo va a tener su proceso, así que nada, primero haremos otras cositas. ¿Tienes vías así icónicas que te interesaría encadenar, aunque no fuese ahora, aunque fuese a futuro? Pues bueno, porque siempre la has podido ver en algún vídeo o alguien que te haya podido motivar que tengas ahí una especie de referencia. Pues sí, hay muchísimas vías que me motivan ahora mismo, la verdad. Yo qué sé, por decirte algo, biografía es una vía que vamos los sueños desde pequeña. La rambla también podría ser otra. O sea, hay muchas vías, la verdad. Bueno, vamos a estar atentos, ¿eh? A ver. ¿Cómo te planteas este año? Porque acababas, me parece que, bachillerato, ¿no? Este año, ¿qué te viene por delante? ¿Qué podemos esperar, Denise? Pues eso, acabé bachillerato el año pasado y sí es verdad que este año ya, bueno, pues he tomado la decisión de tener más tiempo y tomarme pues un poco más tiempo para poder centrarme en la escalada, poder viajar más. Y nada, pues la verdad que ahora necesito el carne de coche, pero el plan es ir para Cataluña y para escuelas que hay por allí, que son pues eso, referencia mundial y nada, que hay muchas vías que motivan. ¿Te planteas ir a Cataluña y tener allí un campo base o vas a estar yendo y viniendo? ¿Cómo te lo planteas esto? Bueno, todavía eso hay que verlo, no sé, puede cambiar mucho, así que habrá que hacer pruebas, no todo será la primera, así que ya se verá. Sí, bueno, a ver qué tal va ese carnet. A nivel de vías, hemos leído cuando te planteaste trabajar un poquito la Iñi, que te la recomendaban por ser una vía de regletas, que quizás se pueda ajustar mucho a otro estilo, ¿son este tipo de vías las que más te gustan? Las que más me gustan. ¿O las que mejor se te dan? Pues... me gustan mucho las regletas. Yo creo que así una vía de regletas con un poco de desplome, ese estilo se me da bastante bien y me gusta mucho. Pero, bueno, estoy muy contenta porque al final he podido escalar vías duras poco a poco, pues en diferentes estilos, que, pues que, yo qué sé, en placas, desplomes y nada, pues eso al final está guay ver cómo vas evolucionando como escaladora, no solo el hecho de hacer grado, sino que empezar a moverte en diferentes estilos y ser como una escaladora más completa. Así que contenta por esa parte. ¿Le dedicas tiempo también a... no solo a trabajar la dificultad, evidentemente, sino a ampliar un poquito ese repertorio de vías o de tipos de agarre, por decirlo de alguna manera, que se te dan peor? ¿Le dedicas también un esfuerzo importante? Sí, 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 claramente. Al final eso es lo que hay que mejorar, lo que se nos da mal, así que sí, este último año he hecho el esfuerzo de moverme por más escuelas y eso, para probar cosas diferentes. También hemos escalado más a vista, que al final eso es otra cosa, pero es muy importante también. Y nada, así poco a poco abriendo un poco el abanico ese. Cuando empezaste a trabajar la Iñi, cuando te enfrentas a una vía de este grado, ¿te pesa un poco esa referencia de que ninguna chica en España hubiera encadenado 9 a más? ¿O que la vía en sí misma sea 9 a más? ¿Te intimida o no? Simplemente la pruebas y... Sí tiene un punto que dices, es algo tocho, pero no, la verdad que yo desde que la empecé a probar, o sea, eso, pues me animaron a probarla porque en realidad no sabía como de la importancia que podría tener hacerla, no sé, no era consciente de eso y nada, estaba centrada básicamente en sacar los movimientos y poco a poco ir avanzando en la vía, así que... sin más. Comentas ahora que no sabías la repercusión que iba a tener, ¿has notado esa repercusión una vez que la has encadenado? A nivel de redes sociales, a nivel de entrevistas... ¿Se ha agitado ese árbol? ¿Sí? Sí, bueno, la verdad que nunca me ha pasado algo así, así que he notado con este en KDN que ha sido algo especial que con los otros pues no ha pasado, sí. Sí, sí, qué guay. Y una vez que la probaste, te bajas de la vía y ¿qué sensación tuviste el primer día que tocaste los cantos? ¿En la Eñi? Sí. El primer día fue duro porque no podía hacer... o sea, yo vi un vídeo de Iván Larrión que tenía por ahí y dije, bueno, más o menos pues lo uso como guía así un poco, pero nada, le di un pegue y es que no podía hacer casi ningún paso como él. Me quedaba todo súper largo, entonces fue como, guau, tengo que sacarme todos mis métodos aquí, a ver, va a ser mucho más duro y nada, la verdad que, joder, me costó sacar mis propios métodos, pero bueno, eso también al final es algo que me gusta, ir ahí poco a poco resolviendo pues tú, los pasos y todo eso. Así que bueno, fue duro, pero en realidad lo disfruté, así que guay. O sea, que te gusta trabajar y estar sobre la vía para sacar tu secuencia, ¿no? No es algo que te llegue... Evidentemente es un proceso muy largo, ¿no? Porque ¿cuánto tiempo te ha llevado encadenar la Iñi? La probé por primera vez en febrero creo que fue y eso, en realidad luego en mayo la tenía muy bien ya, me sentía muy cómoda en la vía, la tenía con una caída, pero eso, luego se mojó, se filtró una bolita clave que había en el bloque y nada, ibas y es que no podías hacer nada. Entonces pues me pasé ahí unos meses sin poder lucharla y eso, ya la vuelta de vacaciones la retomé. Y durante todos esos meses que has estado trabajándolo, a pesar de que dices que bueno, que parte de ese proceso de sacar tus propias secuencias sí que te gusta, evidentemente hay días que son mejores y días que son peores. Los días que son malos que ves que dices, jo, es que no avanzo, no he conseguido sacar nada, ¿cómo gestionas eso? ¿Te lastra? No es lo mismo un día, o sea, no te vas igual un día que avanzas o que no, pero yo que sé, es parte del proceso, tiene que haber días así y bueno, eso también te ayuda para ver, yo que sé, igual que tienes que cambiar algo, para darle un poco más vueltas a lo que estás haciendo y no sé, yo encima tengo la suerte de tener pues un equipo súper guay detrás, que me ayuda muchísimo, así que todo eso pues se gestiona mucho mejor. Y desde el punto de vista del entrenamiento, que hablas del equipo, ¿no? Estás dentro del equipo Sputnik. ¿Has adaptado el entrenamiento a una vía de este nivel o has seguido tu rutina de entrenamiento y la propia vía te ha ido dando el plus que quizá hace falta? No, cuando lo estaba probando, eso, iba a clase, entonces pues entre semana entrenaba, obviamente los entrenos estaban un poco más centrados a la vía, yo que sé, igual hacía traves que podían parecerse a los movimientos o cosas así y luego ya los fines iba a la vía. Y desde el punto de vista también del entrenamiento quizá, al final cuando escalas en estos niveles, el entrenamiento seguramente es imprescindible, ¿no? Si no, no puedes llegar ahí. Pero yo personalmente soy de los que piensa que independientemente del entrenamiento, un escalador que está en ese grado tiene cierto talento, ¿no? O cierta capacidad. En tu caso, ¿en qué porcentajes dividirías o atribuirías el éxito al talento y al entrenamiento? Pues... Es que no lo sé, la verdad. O sea, obviamente el entrenamiento no solo ha sido en rocódromo, luego vas entrenando en la propia vía también, que eso hace mucho, y yo que sé, ir pillando en la resistencia y todo eso. No sé, está claro que algo de talento tienes que tener, yo creo, pero... Es que no te sabría decir así. Talento has de tener, ¿eh? Porque evidentemente hay muchos escaladores que entrenan mucho, incluso entrenan muy bien, pero no llegan a esos grados, ¿eh? Al final yo creo que en ese nivel has de tener cierta capacidad innata, cierta predisposición y luego evidentemente el entreno hace su parte, ¿no? Porque te lo preguntaba porque tú ya desde muy pequeñita has estado haciendo encadenamientos muy importantes. ¿En qué momento de toda esa evolución que has sido teniendo como escaladora has visto que era necesario entrenar? O te has tomado el entrenamiento como un entrenamiento, ¿no? Porque a veces es verdad que entrenas, pero quizás se ve más como un juego o simplemente vas a escalar. Pero, ¿en qué momento tú dijiste, no, aquí ya me tengo que poner en serio porque si no, no sigo para adelante? Yo creo que el salto ese fue un poco como a los 14 o así, que estaba probando allí, fue en verano, que estaba probando pues, que es un resumen de mi primer 8C, y era como después de COVID, no sé qué, y nos pasamos, yo que sé, igual tres meses en Valdejovia, y yo que sé, al final sí que pillas el flow ese que te he dicho antes de La Roca, pero es como que a la hora de probar un proyecto o algo que no tienes, no sé, te falta algo, ¿sabes? Te falta un poquito de, el plus, ¿no? Sí. Que te da el entreno. Sí, era como que no evolucionabas tanto o, no sé, diferente. Sí, como que te faltaba entrenar un poco. Ahora, sí, dime, dime. No, no, eso, que más o menos en ese momento que dices, jo, pues, igual hace falta algo más. Y ahora dentro del equipo Sputnik, ¿tenéis un entrenamiento muy pautado, que seguís a lo largo de todo el año, o cómo estructuráis ese entrenamiento? Sí, tenemos dos entrenadores, Pedro y X, y nada, pues hacemos, vamos haciendo valoraciones a lo largo del año y así, para, pues, con eso, para planificar los entrenamientos y eso, pues, nos planifican ellos los entrenamientos por temporadas, por meses o así, y luego, pues, los vamos, se pueden ir cambiando según los objetivos y todo eso, pero sí, la verdad que lo tenemos bastante pautado y controlado todo ese tema. Porque tú, en principio, hablas ahora de objetivos, estás más enfocada en la roca, ¿no? Realmente. Y dependiendo de cómo vayas resolviendo esas vías que te planteas, vas ajustando ese entreno, entiendo. Claro, sí, sí, según las vías, según el estilo, según a dónde vayas, el tiempo que vas a tener para entrenar, pues, todas esas cosas se tienen en cuenta. Cuando hablamos de entrenamiento, yo creo que generalmente todo el mundo, cuando hablamos de un entrenamiento muy pautado y muy planificado, nos viene un poco a la mente el escalador de competición, ¿no? Tú estás más enfocada en la roca, pero, ¿cuál es tu relación con la competición? Porque sí que has competido, de hecho, este año has tenido buen resultado, ¿no? Has participado en la Copa de Europa, un cuarto puesto, si no recuerdo mal. ¿Cómo te llevas con la resina? Bueno, como he dicho, o sea, sí, he competido desde pequeñita, empecé, pues eso, como todos, ahí compitiendo, ahí hacía los dos, bloque y cuerda, y nada, poco a poco, al final a mí lo que más me ha gustado desde siempre ha sido la roca, salía desde pequeñita con mi padre a la roca, y es donde más disfruto, y nada, entonces, pues teniendo un poco en cuenta eso, decidí el año pasado centrarme más en la cuerda, competir solo en cuerda, y bueno, poco a poco así, pero todo más enfocado hacia la roca, o sea, que mi objetivo principal en la roca, este fin de, por ejemplo, he competido en la Copa de España, pero es como algo más para entrenar para la roca, o sea... Te lo tomas como un complemento. Eso es, sí, sí. Sí, 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 sí. Decías ahora que habías decidido centrarte solo en la roca, está habiendo muchos escaladores, Alberto Ginés, por ejemplo, que cuando acabaron los Juegos Olímpicos ya dijo que esperaba que fuese su última competición en bloque, Miquel Inacisoro también dijo que se iba a centrar en la cuerda, ¿qué pasa con el bloque? ¿Qué os supone el bloque en dedicación, en trabajo, en resultados, también en motivación? No sé, yo creo que la escalada en competición está evolucionando muchísimo, no es lo que era antes para nada, y es algo súper, súper diferente de la roca, cada vez se parece más el bloque al parkour y todas estas cosas que yo que sé, la coordinación es súper importante, y yo creo que para querer hacerlo bien en bloque, pues la roca no es tan compatible, o tienes que centrarte al máximo en ello, viajar a rocos que tengan bloques así de compa y tal, y bueno, que es algo que al final aquí no tenemos tanto, y nada, yo no lo veo viable la verdad, así que prefiero seguir en la roca muerte y ya está. Y a nivel de esfuerzos entiendo que también es complicado, ¿no? Poder compaginar, entrenar bloque y entrenar dificultad, entiendo que, sí, sí, te lastra un poquillo. Y en roca, ¿no se te ha visto mucho hacer bloque? ¿Quizá te gusta menos también? No, es algo que tengo pendiente, la verdad, nunca he tenido como ahí la oportunidad, o bueno, no sé, sí que he hecho algo, pero muy, muy poco, y sí que es algo que quiero empezar a practicar más, porque en realidad me motiva mucho y me gusta. ¿Te plantearías algún objetivo concreto en bloque o simplemente...? De momento no, porque no estoy tan metida en ese mundo, pero bueno, será empezar y luego seguro que salen ahí objetivos. Es curioso, ¿no? Como quizá, por lo que me cuentas, dan la sensación de que son como universos independientes, ¿no? Que un escalador de cuerda haga bloque o que un escalador de bloque haga cuerda, cada vez es más difícil, ¿no? Encontrar a alguien que le dé un poquito a todo. ¿Es un poco por centrar también esfuerzos, crees, en tu caso, por ejemplo? Sí, yo creo que al final si quiere rendir de verdad en algo y tener resultados, no sé, lo suyo es centrarse en algo, o sea, obviamente se puede compaginar las dos cosas, pero bueno, yo creo que si entrenas solo cuerda, pues va a salir todo mucho mejor, así que sí, yo creo que la gente cada vez... es algo que se está viendo más en las Olimpiadas también, de hecho, es algo que se va a hacer y no sé. Hablas ahora de las Olimpiadas, ya para Los Ángeles, de aquí a cuatro años, ¿no? Las tres modalidades tendrán medalla propia, ya no habrá combinadas. ¿Tienes Los Ángeles en el horizonte? ¿Te gustaría? La verdad que no. No, como he dicho, la competición es algo que no... obviamente me gusta, pero bueno, mi objetivo principal en La Roca, como he dicho, es lo que más me motiva, lo que más disfruto y quiero seguir evolucionando en ese mundo. Es un gusto ver a alguien que lo tiene tan claro, porque quizá desde el punto de vista de la propia experiencia, incluso de la visibilidad que te puede dar participar en los Juegos Olímpicos, que alguien, sobre todo con tu edad, que tienes 18 años, al final eres muy joven, lo tenga tan claro, me parece que es destacable, está muy bien. Nosotros en Climbing Zone somos al final una tienda y queríamos hablar contigo un poquito sobre el tema del material, por resolver algunas dudas. ¿Cuentas con patrocinadores, entiendo? ¿Quiénes te apoyan? ¿Qué marcas son las que te apoyan ahora mismo? Pues tengo a Tenaya, luego Trango, a Singing Rock, luego están Mushroom y estos, y bueno, claramente Sputnik, que no es tan material, pero es algo que me ayuda muchísimo como escalador. Bueno, Sputnik es tu casa, ¿no? Al final... Eso es. Sí, 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 sí. ¿Eres una escaladora que le gusta conocer muy en detalle el material o no le das tanta importancia, quizá? Obviamente está guay conocer lo que estás usando y lo que, yo que sé, lo que estás escalando, con lo que estás escalando, ¿no? Así que sí, está bien. Sí. Te hemos visto, por ejemplo, a nivel de pies de gato, escalar con el Tarifa y con el Indalo, de Tenaya. ¿Qué te da cada uno de estos modelos? ¿Para qué usas uno, usas otro? Pues ahora mismo el gato que más cómodo estoy es con los Indalo, la verdad. No sé, me parece un gato que va bien como para todo, tienen así bastante punta. Y la verdad que a mí, o sea, me van bien en todo. Y no lo sé, la verdad que yo, no sé si es por pesar tan poco o algo, es como que no noto tanto la diferencia. O sea, por ejemplo, hablo con mi padre y me dice, guau, es que yo con estos gatos no puedo, no sé qué. Yo es como que esa diferencia no la noto tanto, pero no sé, los Tarifa también son unos gatos que, para placa y cosas así, van súper bien. Y nada, sobre todo esos dos. ¿Y en cuerda, con la cuerda, por ejemplo, qué diámetro utilizas habitualmente? Tengo la de Singing Rock que es de 9,1. Más o menos siempre escalas con 9,1, ¿no? Sí, por ahí. Vale. Bueno, pues estamos ya un poquito acabando y queríamos hacerte un pequeño test de pregunta rápida para conocerte un poquito más en concreto. Y es rápido, no hay problema. Creo que algunas ya las he respondido, en cualquier caso, pero ahí van. ¿Roca o resina? Roca. ¿Vía o bloque? Vía. ¿A vista o ensayado? Uf. Te diría que he ensayado, pero a vista, disfruto muchísimo y es algo que cada vez me gusta más. Vale. ¿Regletas o romos? Regletas, siempre. ¿Tu zona de escalada favorita? Margalef podría ser. ¿Pie de gato duro o blando? Intermedio. Vale. ¿Alguien con quien te gustaría compartir cordada? ¿Puede ser de ahora, del pasado? Pues mira, con Ana Belén. Es una amiga que estaría guay compartir pegues con ella. Vale. Ana Belén Argudo, entiendo. ¿Quieres decir? Eso es. Y ahora tienes 18 años, te queda mucho por delante, pero ¿un sueño que te gustaría cumplir como escaladora? Encadenar alguna vía de las que he dicho antes que he soñado desde pequeñita, con eso me vale. ¿Y un sueño que te gustaría cumplir al margen de la escalada? Viajar mucho. Perfecto. Pues nada más, Aymise. Muchísimas gracias por charlar un ratito con nosotros, por darnos tu punto de vista de un poco lo que vas haciendo y tu trayectoria y lo que podemos esperar de ti en el tiempo futuro. Así que muy agradecidos por haberte tenido aquí con nosotros. Muchas gracias a ti. Gracias. Gracias. Gracias.